Máscara Los Diablos ¿Cuántos años tiene este taller de ser Máscara Los Diablos? Bueno, el taller tiene 25 años de que elaboramos Máscara Cuéntame un poco sobre los precios para que nuestros amigos de la revista de Sol a Sol Se vengan hoy viernes a buscar su traje para que vengan a disfrutar de estas fiestas muy tradicionales de nuestro país Bueno, aquí tenemos los precios más accesibles que zonas de niños valen 250 Tenemos aquí de 300 y 400 Córdoba También tenemos, digamos estas valen 500 Que son las más extravagantes También más allá al fondo en el taller tenemos las de precio más por lo que son los pedidos que los clientes piden a su gusto Que valen 900 Córdoba ¿Cuánto tiempo tarda la elaboración de una Máscara? Bueno, una Máscara dilata 8 días 8 días Depende como esté el tiempo también porque si está en tiempos de lluvia son como 12 días Síganme contando un poquito más sobre la historia de este taller, ¿por qué se llama Taller de Máscara Los Diablos? Bueno, la verdad es que aquí es un sobrenombre que tienen los muchachos que les dicen Los Diablos Entonces decidimos cuando ya comenzamos con el taller ponerle que más nombre perfecto que el taller de Máscara Los Diablos ¿Cuánto tiempo tiene de ser taller aquí estar situado en la ciudad de Masaya? Los 25 años que tenemos aquí ha sido desde que aquí lo formamos el taller aquí en el barrio ¿Cómo decidieron ustedes seguir con esta tradición y elaborar Máscara? ¿Ya esto es de familia o nació de pronto para ustedes? Bueno, la verdad que la idea del taller surgió a raíz de que los muchachos querían salir en Los Aguisotes Entonces fue una iniciativa solo para poder salir Pero conforme el tiempo los amigos de ellos les pedían que si les hacían una Máscara Entonces así fue surgiendo, fue surgiendo hasta donde estamos Que hoy en día pues gracias a Dios nos sirve como un ingreso de dinero extra Esta es solo la cara, ¿hay algún otro lugar más adelante donde podamos apreciar? Este es el lugar donde se venden las máscaras, ya tenemos el taller, pasen adelante Bueno, en este momento estamos ingresando propiamente donde se encuentra el taller de Máscara Los Diablos Donde se elaboran las máscaras aquí, dígame, ¿cómo es la elaboración? ¿Qué materiales utilizan para elaborar estas máscaras? Bueno, el material de nosotros es el papel, reciclamos el papel periódico y papel maché Que es el que no lleva letra, pues no es de periódico Utilizamos almidón, ellos son los que la elaboran a Máscara Dino Marcelo, ¿qué tipo de máscara andas buscando aquí en el taller Los Diablos? Por el momento ando buscando una máscara de payaso, pues que me atrae, que se mire, o sea que se mire el terror, lo salvaje de la máscara por el momento Estamos con doña Azucena que ella elabora los trajes que se venden aquí en Taller Los Diablos Porque no solo es un taller de máscara, también se elaboran los trajes que ustedes pueden apreciar Díganos, ¿cuánto tiempo se lleva elaborando uno de estos trajes? Como dos horas ¿Ahorita en este momento qué traje está elaborando? Estoy elaborando el de Anabel ¿Este traje? Porque cargaron, entonces por eso lo estoy haciendo, pero mi trabajo es hacer cotones negros y blancos ¿Quiere decir que si nuestros amigos televidentes en este momento se vienen y le encargan un traje especial, ustedes se lo elaboran? Sí, como los de payaso, que me encargaron de payaso, los hago yo, los de payaso, estos mire Pero el cotón que hacemos es este tradicional, estos dos Por supuesto la gastronomía de nuestro país no pudo faltar en estas fiestas culturales de nuestro país Una tradición que se sigue como es la vela del candil En este momento me encuentro con Reineris Que nos va a explicar un poco sobre lo que se reparte hoy en la vela del candil Díganme Ahorita estamos ya empacando, estos son los famosos tamales que se dan en la vela Las tradicionales velas de Monimbó Este es un tamal que se hace de masa, con leche, queso y dulce de rapadura Él se envuelve en hojas de chahuita y se coce al vapor Entonces lo que vamos a repartir el día de hoy Tenemos nuestras famosas mancarronas y el bollo dulce Tenemos este pan de pico que se da en la vela Aquí estamos preparados para recibir a unas 300 personas el día de hoy Para repartir, estamos listos, esto se hizo por la mañana Se fue a moler la masa, porque se hace de masa, con queso, con leche Y esto se lleva al horno Igual el bollo se hizo de maíz de pujagua, con queso y con leche Y esto se lo hornamos muy temprano Normalmente, ¿qué tipo de bebida también podemos apreciar? Vamos a ver, tenemos la tradicional chicha de maíz Que es la que vamos a repartir Todavía pues no hemos traído lo que es el chocolate Lo que es el café negro que se da en las tradicionales velas de aquí del barrio de Monimbó Ok, aparte de esto, ¿hay otra bebida típica que se pueda apreciar hoy en la vela de Cali? Bueno, tenemos también a veces, nosotros le decimos el cilantro Que es un trago que se hace compuesto, que se le da a las personas adultas en las velas Que está compuesto de guaros, que llevas este guaro, se le echa pasa, se le echa hierbabuena, se le echa limón Y lo podemos ver, nosotros lo tenemos por aquí, ¿verdad? Podemos mostrarte en un traguito, en un vasito, ahí vamos a... Es un trago que lleva ron, ¿verdad? Que lleva licor, ¿verdad? Pero nosotros echamos ahí Lo vamos a mostrar en estos momentos Te vamos a mostrar el trago Eso se le da a las personas adultas para que... O sea, es que clavelas son cansaditos Entonces se le da su respectivo ciliano para que la gente pueda resistir un poquito Así es de que aquí tenemos, mira Aquí está el ciliano, lo puedes probar si vos querés, está riquísimo, ¿viste? Bueno, degustalo Y me vas a decir, a ver, está sabroso, ¿verdad? Está sabroso, un poco fuerte, está sabroso Bueno, pues, entonces te invitamos para que más noches lo saborees, ¿viste? Nuestros abuelos, hace buen rato, hace unos decenios Cuando iban a alguna fiesta, ya sea religiosa, social, de comuniones, de casamiento De incluso, de muertos Celebraban los trajes Celebraban los instrumentos con que el día principal iban a realizar, iban a salir Si era un matrimonio, el día anterior, la vela era en la noche anterior Pues se velaba en una mesa los trajes de la novia y el traje del novio Si era de primera comunión, también se velaban Cuando se iba a sembrar una cruz a un difunto al año Ese madero también se velaba Ese madero le llamaban a nuestro abuelo la cama de Cristo Así que para toda festividad Nuestros abuelos, antes del día principal Velaban los trajes o velaban los instrumentos con que iban a salir al día siguiente Pero, no había electricidad Nos alumbramos con candiles Y antes del candil, era el ocote, las ramas de ocote Luego vinieron las candelas de cebo, las candelas de espelma, el candil Y hoy pues ya tenemos la luz eléctrica, pero nosotros para tratar de mantener viva esas leyendas, idas Leyendas bellas, entonces hemos tratado de mantener y promover la vela del candil Y como vemos el candil es una luz, es la luz que ilumina el camino, el sendero Por donde tenemos que transitar para mantener siempre viva la llama vibrante de nuestras costumbres y tradiciones Que son bellas, muchas Y más allá, por eso nos hemos ganado ese título de Capital del Folclor Porque tenemos creatividad y somos originales Hola amigos de VozTV, el canal del Orgullo Nicaragüense Nos encontramos desde Masaya Porque no podíamos dejar desapercibido Una tradición que tiene muchos años de celebrarse En esta ciudad de las flores Por supuesto a mi espalda ustedes pueden observar que viene la vela del candil Una procesión que se realiza desde muchos años en nuestro país Está conformado por un séquito y miembro de la cofradía Se observa a la reina, a la reina del candil También viene la mayordomo Atrás viene la reina del toro venado La alcaldesa de Vara Voy a tratar de conversar un poco con la mayordomo A ver si es posible en estos momentos Para que nos mencione un poco cuánto tiempo tiene esta tradición Esta tradición de la vela del candil Ahorita en estos momentos voy a tratar de conversar un poco Con la mayordomo de la vela del candil ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Yuri Gómez, soy la mayordomo de los Agüesotes Ahorita vamos a la vela del candil Que es la casa de la reina de los Agüesotes Y ahí se velan los trajes Vela de los trajes Y ahí los van a ver ¿Cómo te sentís de ser parte de las fiestas de San Jerónimo aquí en Masaya? Bueno pues me siento orgullosa Como toda Masaya creo que nos debemos de sentir Orgullosos de ser de un pueblo con muchas costumbres y tradiciones Y que bien me siento de apoyar a la cofradía del gran toro venado del pueblo Elías Israel Rodríguez Y como segundo año consecutivo siendo este año la reina del toro venado Me siento muy contenta de apoyar esta iniciativa Que es fomentar, promover, seguir manteniendo las costumbres y tradiciones de nuestro pueblo Usted es la alcaldesa de Vara Díganme qué simboliza la Vara en estos momentos Es la guía La guía del toro venado y los Agüesotes Nosotros representamos al barrio indígena Manimbó Porque hay un alcalde de Vara Entonces nosotros escogimos ese personaje También para simbolizar nuestro toro venado y en nuestro Agüesote Que le pertenece al toro venado del pueblo, el Agüesote Bueno nosotros como el canal del Orgullo Nicaragüense Nos vamos despidiendo y regresamos allá A los estudios de la revista de Sol a Sol Con imágenes de Michael García En el mundo Gracias por ver el video